Mi nombre es Ricardo Rodríguez, soy director comercial de Domino Printing México. Nosotros como compañía hemos participado al menos en las últimas cinco ediciones como expositor, en algunas de ellas como patrocinador y en el pasado como participante, me parece que prácticamente en todas. Es muy importante reunirte cara a cara con los clientes, cara a cara, sobre todo después de un evento como la pandemia. Si bien las herramientas remotas ayudan mucho para agilizar y ahorrar tiempos, nada sustituye la relación cara a cara y el estrechar la mano, el conversar, el no solamente de negocio sino actualizarte, es muy importante el mantener la relación con los clientes y con los visitantes. Consideramos que este tipo de eventos, sobre todo esta feria enfocada en el sector de alimentos, es un escaparate vital, sobre todo si quieres hacer negocios dentro del sector de alimentos. En este foro se presentan muchísimas cosas, clientes, proveedores, entrenamiento, conferencias, y es el foro ideal para ver lo último en el sector, que se está innovando en todo el rubro y principalmente en cosas tecnológicas, que es lo que a nosotros nos compete. Si no quieren participar o no están interesados en participar como proveedores o como expositores, es muy importante venir como visitantes, porque no solamente te encuentras con personas o clientes del foro de alimentos, encuentras gente de todos los sectores buscando innovaciones, en ingredientes, en tecnología, en suministros, incluso como venir como cliente es muy interesante, venir, participar, entrar a los foros, a las conferencias, a la capacitación, es una oportunidad valiosísima para salir actualizado de las tendencias del sector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!